A ver, hoy lo que fue resuelto por el Tribunal Oral Número 2 fue precisamente la aceptación de la ampliación de la carátula solicitada por el señor fiscal conforme a lo solicitado originariamente por la querella. Es decir, se rechazó el planteo de la defensa de desdoblar el delito en robo simple y un homicidio en accidente imprudente. Ahora continuará la carátula con el homicidio en ocasión de robo es decir, la que tiene penas más graves para los dos imputados de la causa. ¿Cómo cae esto en la familia, en ustedes que son la querella? Bueno, nosotros teníamos pensado que esto iba a suceder así teníamos plenas expectativas que iba a suceder así y bueno, se va a poder lograr un fallo ejemplificador no de venganza, pero sí con el verdadero sentido de justicia donde dos personas que salen a robar, no solamente salen a robar sino que también se convierten en asesinos y salen a matar a gente. ¿Cuál podría ser la pena máxima? Y la pena máxima podría ser de 25 años pero yo creo que van a tener aproximadamente 20 años de condena.